¿Quién ganaría si hoy fueran las elecciones presidenciales en México? No es la primera vez que se demuestra que los intereses en las búsquedas de Google y en redes sociales tienen una relación con los resultados electorales. En 2011, Google anticipó los resultados electorales de Argentina con un estudio muy famoso en el que las búsquedas relacionadas con los candidatos, en este caso Cristina Kirchner, pues consideraron por apenas unas décimas en los resultados electorales, sabiendo esta información meses antes. Entonces, repitiendo el estudio con los actuales presidenciables de México, nos encontramos que en el primer lugar se encuentra Jaime Rodríguez El Bronco con una fuerte presencia en el norte del país. Aquí vemos como obviamente Nuevo León, donde es gobernador, pues la gente está muy interesada en él. En segundo lugar se encuentra Andrés Manuel López Obrador, que es el único candidato que digamos que tiene una presencia en casi la mayoría del país, obviamente en el sur y en el centro. En tercer lugar se encuentra el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con un índice de 2 de 10, esto significa que con el apenas 20% de interés de la gente y vemos cómo se concentra la atención en el centro del país. Y en el cuarto y el quinto lugar se encuentran Margarita Zavala y Melángel Mancera. El estudio que se realizó en Argentina en 2011 lo hemos repetido aquí en México y se los voy a mostrar. Vemos cómo durante, pues la, cuando gana el Bronco la gubernatura de Nuevo León, pues obviamente crece mucho el interés. Margarita Zavala en rojo, vemos también cómo crece cuando anuncia sus intenciones de ganar, de ser candidata a la presidencia por el PAN. Y en azul vemos a Andrés Manuel López Obrador, que si bien no tiene grandes picos, se mantiene constante en la presencia, en la discusión, en el interés de la gente. Y bueno, Miguel Ángel Osorio Chong tiene ahí un par de estallos por ahí. Y Mancera también constante, pero muy a la baja. Se mantiene con apenas un punto. Pues bueno, es una fecha muy importante el 2018, porque va a ser el año donde Internet desplace a la televisión como el principal medio para compartir y consumir información. Además, recordemos que va a haber muchos jóvenes en ese 2018 que crecieron con Internet y que votarán por primera vez. Así es que este estudio lo vamos a realizar cada mes para ir descubriendo juntos cómo el Big Data de Internet afecta los resultados electorales.